Holaaa, hijos de sus madres XD, ¿cómo están? Pues yo de puta madre jejeje, aquí otro vídeo de mi autoría, aunque no sé qué hacer, necesito una señal cualquiera que me ayude a... Pero, what the fuck, ¿qué cojones ha sido esa explosión? Hostia puta, espero no le haya pasado nada a mi Wii, XDB, quien haya sido sufrirá la ira de cero el todopoderoso, será golpeado, violado, y posteriormente descuartizado xp. Muéstrate ya, so cabrón, que me cagaré en tus muertos jo puta. Muajajaja, pinche pendejo, a mi no me vienes a insultar así cabrón, soy yo Link, el más chingón de Nintendo, con mi Master Sword viola culos, y mi escudo de los cojones xDD. Y si preguntabas por tu Wii, pues te jodes pedazo de estúpido, ya se hizo mierda tu pinche consola, con una de mis bombas revienta cojones xp. Guaaaaa, no, hijo de puta, mi hermosa y querida Wii, pendejo anormal, pagarás caro lo que has hecho, y ahora dime qué mierda haces aquí puto, antes que te meta mi sable cero por el culo. Pues. Solo pasaba para saludarte xDD. Pero, guaaaaa, que gilipolleces digo, estoy aquí por lo que le hiciste a la guarra de Zelda, maldito pendejo, no te lo perdonaré, he venido para darte por culo con mi Master Sword, así que ponte en guardia y pelea puto. Ajxas xdd, solo por eso has venido, pero qué gilipollas que eres, tú no me puedes vencer, ni lo intentes cabrón no tienes oportunidad jojojo. Ya deja de reírte como subnormal, no me importa si muero en el intento, prepárate para caer trolo de mierda. MMM sonido de pensar, espera pendejo, qué te parece si lo resolvemos jugando una partida del Super Smash Bros Brawl, si yo gano tendrás que ser mi asistente en mis vídeos y hacer todo lo que yo te diga muajajaja. Y si pierdo, pues seré tu esclavo y podrás matarme si quieres, o lo que quieras. ¿Qué te parece? Pero, what the fuck, cabrón de mierda, está bien pendejo acepto la apuesta, el que no respete su parte del trato será violado por Ganondorf xdd. Waaaaa, pinches pendejos, no me metan en sus mariconadas subnormales de los cojones, yo mejor me voy a la mierda a follarme a la celda que está bien buena xdd, y a ver si me llamo a la princesa bitch para que hagamos un trío o siiii. Ja 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 ja, así será putilla la celda. Bueno, vamos a lo nuestro Link, es hora del Brawl xdd, prepárate para perder so puto. Ni una mierda joto, prepárate para ser mi esclavo xdd. It's showtime, a lo Snake x3. Bueno para esta pelea, yo seré Mark, el amo de las espadas xdd, con él le daré por culo, al subnormal de Link, prepárate cabrón para sufrir un tormento de cojones x3. 3, 2, 1, a darse por culo xdd. Ya verás, putazo Link, te daré bien duro con mi rompeortos xdd. Si serás joto, ya verás como te daré con mis flechas rompepollas xp. Toma, sa sa sentó a la boca por subnormal, y ma sa sa sentó el esternocleidomastoideo xdd. Para los que no sepan, es un músculo del cuello xp. Ya cállate, cállate que me desespera xdd, toma rompeortos por pendejo. Gua, hostia puta mi pobre culo, siento mucho dolor joder, me vengaré cabronazo de mierda. No, tramposo de mierda, puta madre, ya perdí una vida, me cago en Masterhan xdd. Gua, no soy tramposo hijo de puta, es solo que soy demasiado bueno a jajajajajaja, te jodes. Jajajajaja, no mames puto, hasta mi puta madre juega mejor que tú, y eso que es una anciana de los cojones xp. Incluso hasta mi tatara 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 abuela, te ganaría jugando con los pies a jajajajajajajajajajajajajajaja. La reconcha de la lora, casi muero tontamente, por los pelos de la polla xdd. Pinche cabrón al menos te mataré una vida, así no me sentiré tan humillado. Ajaxaxajajaja, así claro cabrón, y el 2012 se acaba el mundo xdd, deja de decir tantas mamadas y concéntrate que ahora se te va otra vida por puto. Nooooooooooo, pero me cago en mil mundos a la redonda aaa, joder que me queda una pinche vida, pero no me rendiré, seguiré hasta quitarte aunque sea una vida aaa, lo juro por la puta de Zelda, hostia cojones, digo por mi querida Zelda quien no es puta, sino muy fogosa xdd. Si claro, tomas asas, por mentiroso y por hijo de puta, venga que ya casi estás muerto jajajaja, sas en toda la boca. Deja de golpearme, so puto, no soy un saco de arena la puta que te pareo, aaaaaa, mi pobre humanidad, ya verás como te quito la pinche vida, guaa, quédate quieto hiperkinético de mierda, ya casi, cargó mi poder y espera que te agosto la finta, y saaaaa, sas en toda la boca aaa, nooo, me voy a la mierda, la puta que te pareo, insolente de cojones, pagarás con tu vida por ello, guaa, te mataré, sufre mira, cabrón. Ey, derogado de mierda, cálmate, no es para tanto, solo era una pinche vida, no te pongas así, puta madre, este trolo enloqueció, creo, creo que mi derrota ya es inminente, guaa, me cago en mi mismo, pero, jajaja, con lo encabronado que estás, no le pegas ni al aire, si, quizás aún pueda ganar jejeje, vamos que si puedo, por las piezas de corazón xd, aaaaa, menuda hostia, creo que es mi fin, adiós mundo amable, digo cruel xdd, muajajaja, si, soy el mejor, soy el puto amo y señor del brawl, ahora link, como perdiste deberás ser mi asistente en mis vídeos, y obedecerme cualquier mamada que se me ocurra xp, guaa, joder, mierda, hostia, puta, cojones, me cago en mi mismo otra vez xdd, de acuerdo cero, seré tu asistente y todo lo demás, de todas formas siempre quise hacer vídeos, para odiarlos, joder, etcétera etcétera, y hay algo que quieras que te asista, la verdad, si, quiero que me traigas un café, con vainilla, una torta de 300 pisos sabor chocolate, con fresas de primera calidad, aaa si, y no te olvides de mi wii cabrón, la que destruiste con tus bombas revienta cojones, joder, me tomara un cojón de tiempo conseguir esas mamadas, hostia puta, bueno cero ya te los traigo, cabrón, bueno aquí termina el vídeo, ojalá les haya gustado, me despido cabrones, chau, juas juas, pues si aquí termina el vídeo, si les gusto comentenlo, si no les gusto comentenlo, así creo críticas constructivas xp, puntúen y suscribanse, gracias xd, chau.